Safi está ahí y nos va a entregar la información al instante, Héctor. Te escuchamos, buenos días. Hola, Chantal, buen día. Sí, nos hemos trasladado hasta el Hospital Barros Lujo, en donde en el recinto del hospital, en rigor, en un sector lateral, se produjo este incendio en una zona donde se están realizando trabajos de remodelación y también demolición de algunas dependencias antiguas. Se produjo este incendio que está ya controlado, que Bomberos ha logrado apagar las llamas y la carga de humo. Para tranquilidad, ojo, esto también es un mensaje de tranquilidad para las personas que deben venir y personas que tengan a familiares acá en el hospital. No hay afectación para el recinto mismo, dado que esto está muy alejado de lo que es el sector de la urgencia, del sector de hospitalización y tampoco hubo necesidad de mover a ningún paciente de las dependencias de sus, digamos, salas, lugares donde puedan estar internados, dado que el humo no tuvo mayor cobertura y afectación hacia estos sectores. Lo que sí, se está preocupado porque este fuego pudiese avanzar y afectar a lo que es el archivo del hospital y también a lo que son las instalaciones y los edificios donde funcionan las oficinas de las agrupaciones gremiales, sindicales, de acá del hospital, donde está, por ejemplo, la FENATS y todo eso. Sin embargo, esto ya está bastante controlado. Bomberos sigue trabajando aquí en este lugar para evitar que pueda haber algún tipo de propagación y, por cierto, hacer todo lo que es la remoción de escombros para evitar cualquier tipo de rebrote de este incendio. Una situación absolutamente controlada, pero que, al menos por el acceso antiguo, el del portal antiguo del hospital, mantiene un acceso restringido a los vehículos, no hacia los peatones, pero de vehículos sí, para privilegiar el acceso de vehículos de emergencia, vehículos de los carros de bomberos y todo lo que tiene que ver con el despliegue de personal para apagar este incendio que está ya completamente controlado. Hay un acceso por el hospital Ezequiel González Cortés, que va directo hacia urgencia del hospital Barroluco. Ambas unidades, ambos hospitales están conectados, así que, en términos de acceso para ambulancias y para emergencias particulares, está también ese acceso que guía directo hacia la urgencia del hospital Barroluco, dada que está suspendido el acceso del sector antiguo, de Escucho y Chantal. Sí, estamos viendo, claro, los equipos de bomberos que trabajan en el lugar. ¿Ha obligado este mismo procedimiento, contener el incendio, algún tipo de corte, suspensión, desvío de tránsito allí en torno al hospital? No, 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 Chantal. Al momento, como todo está concentrado acá al interior y está todo el despliegue y las tomas de agua y los carros tenían su propio abastecimiento de agua, no hay necesidad de invadir lo que es Gran Avenida, en este caso, lo que es la entrada principal. Por lo tanto, el tránsito vehicular se está desarrollando de manera normal, salvo un pequeño atochamiento que es la primera pista para los vehículos que vienen ingresando al hospital por el acceso antiguo y que se encuentran justamente que está cerrado y deben hacer un retorno. Pero, ¿utilización de estas pistas con motivo de esta emergencia? No, porque el acceso está cerrado y se genera esta pequeña cola al momento de ingresar, producto de que los vehículos se encuentran de que no está autorizado el acceso. Pero, algo que se va a reponer dentro de los próximos minutos y no generará mayor alteración en el tránsito vehicular en lo que es el sentido de sur a norte, por Gran Avenida, a la altura del hospital Barro Lugo. Lo bueno es que esta emergencia está controlada, hay un importante despliegue de personal de bomberos y lo destacado de esto es que no afectó en nada a los pacientes. El hospital está cerca, pero hay una distancia importante que permitió que este sector no tuviese, con esta emergencia, afectación a la zona hospitalaria o urgencia del hospital Barro Lugo. Además, estos son sectores que estaban hace un tiempo abandonados, por eso están en remodelación, están en refacción y demolición, por lo tanto, se generan a veces estos focos de fuego. La maternidad antigua, lo manifiesto como dato, acá estaba la maternidad antigua y habitualmente como hay, entre comillas, piezas, habitaciones y algunos artículos de hospital, a veces personas en situación de calle ingresaban y lo utilizaban como dormitorio y a veces se encendían fuego y esto generó varios incendios en este lugar. Vamos a saber prontamente por qué se genera este foco de fuego en una zona de trabajos a esta hora de la mañana. Pero es una emergencia que, lo decíamos, ya está totalmente controlada, sin embargo, bomberos siguen trabajando acá en el hospital Barro Lugo. Las personas pueden ingresar al hospital caminando desde lo que es la zona de Gran Avenida o bien por el hospital Ezequiel González Cortés. Ambos son accesos que están totalmente liberados para poder ingresar, salvo lo que es el sector del portal antiguo, el conocido portal antiguo del hospital Barro Lugo, que tiene una restricción de acceso para privilegiar el acceso de bomberos y carabineros que están trabajando en esta emergencia chantal. Ya, muy bien. Entonces sigue funcionando la atención ayer en el hospital Barro Lucas controlado. La emergencia, este incendio que comenzó hace algunas horas allá en ese punto de la comuna de San Miguel. Gracias Héctor Sasti. Vamos ahora con Andrés.